Has hecho clic en este vídeo porque estás perdidísimo o perdidísima sobre qué deberías hacer, si máquinas guiadas o peso libre. Porque claro, los old school te dicen que no, que 100% peso libre, o los otros, los new school o los frikis, te dicen que lo que tienes que hacer es máquinas, las máquinas más eficientes para tu músculo. Pero claro, ¿cuál es la respuesta correcta? Bueno, no te preocupes, porque en este vídeo lo vamos a hacer. Antes de empezar, mi madre me dice que es de mala educación no presentarme, así que mi nombre es Álvaro Guzmán, soy entrenador y especialista en biomecánica y CEO de Drainology, la empresa en la que nos dedicamos a formar a entrenadores personales, ya sea en formaciones como el máster de entrenamiento personal, el máster de nutrición aplicado al entrenamiento o el certificado experto en biomecánica. En el caso de que seas un profesional del sector y te ha llamado la atención alguna de estas formaciones, tienes toda la información en el link que te acabo de dejar aquí abajo, en la descripción del vídeo. Eso sí, importante que sepas que hay algunas formaciones en las que tenemos ahora mismo las platas abiertas y otras en las que no, simplemente por si ves este vídeo más adelante, pues que sepas que puede que la que te interese no tenga las platas abiertas, por tanto, si las tienes, pues infórmate lo antes posible. Igual que deberían informarse aquellas personas que dicen que las máquinas es lo más eficiente que existe o que el peso libre es lo más eficiente que existe, porque para resolver esta pregunta, para tener la respuesta, tenemos que colocarnos en un contexto adecuado, porque al final las máquinas, el peso libre, todo esto de lo que estamos hablando sirve para una cosa y es para completar un entrenamiento de fuerza de la forma más eficiente posible, pero claro, aquí entra una fuerza hasta el apuntador, es decir, la cantidad de miles de personas que vais a ver este vídeo, pues entrenáis fuerza, lo que pasa que pues cada uno con un contexto, ¿no? Por ejemplo, yo entreno fuerza para intentar estar lo más saludable posible. Habrá gente que entrene para verse descomunal en el espejo y que la gente le diga, niño, así da gusto verte. Otras personas entrenarán fuerza para poder mejorar su rendimiento en el campo en un deporte específico, otras personas entrenarán fuerza para poder mejorar su dolor, una adaptación, etcétera, etcétera. Por tanto, todos entrenamos fuerza, pero con objetivos diferentes y sobre todo contextos diferentes. En algunos casos va a ser impepinable el hecho de tener que utilizar pesos libres, como por ejemplo, sentadilla, peso muerto o pres de banca, porque, por ejemplo, esos tres ejercicios son los que se utilizan en dinámicas o, digamos, en disciplinas deportivas como el powerlifting. O sea, si seguimos el principio de la especificidad, que nos dice que para poder mejorar algo específico tenemos que entrenar eso específico, en este caso, obviamente, vamos a tener que entrenar pesos libres. Habrán otros contextos en los que el peso libre replique, digamos, los movimientos más naturales de una disciplina deportiva, etcétera, y por tanto sea lo más específico posible. Pero claro, ¿qué pasa con contextos o con objetivos que son un poquito más, digamos, difusos, ¿no? Es decir, que no son tan específicos, como por ejemplo, nos podemos ir a la parte de la composición corporal, es decir, quiero aumentar mi masa muscular, o por ejemplo, nos vamos a la zona de la salud. Por ejemplo, tengo a mi tía Baggy, que tiene osteoporosis y que quiere mejorar su osteoporosis y su salud. ¿Qué tipo de entrenamiento tiene que hacer? Pues bien, si te parece, vamos a analizar cuáles serían los argumentos que tendrían en un cara a cara un defensor del peso libre y un defensor de las matas. El defensor del peso libre dirá cosas como El peso libre es muchísimo más funcional, es más transferible a las acciones cotidianas, que no tienen, digamos, trayectorias lineales y que no están ya preestablecidas, y por tanto, vamos a conseguir mejorar más en nuestro día a día. El peso libre no solo trabaja la musculatura diana y objetivo, sino que también trabaja la musculatura estabilizadora, por lo tanto, es más funcional. En una máquina no puedes sentar a todo el mundo, que al final, por sus dimensiones, por sus palancas, por sus características, pues habrá algunas que se pueden adaptar, más o menos, pero nunca se podrá adaptar al milímetro de la persona, mientras que habrá otras que, bueno, pues literalmente son para tirar, ¿no? El peso libre, al exigir una mayor coordinación entre los músculos, las articulaciones, etcétera, etcétera, va a reclutar más fibras musculares y también más fibras nerviosas, sistema nervioso central... Y por último, con este argumento, fundo a todos los de las máquinas, Ronnie Coleman entornaba con peso libre. Lo cierto es que algunos de estos argumentos son legítimos, otros simplemente son reduccionistas y otros, obviamente, como el quinto, pues no tiene ningún tipo de sentido, pero bueno, se entiende que es humor, ¿no? Por ejemplo, el primer argumento, esa parte de funcional, pues bueno, ¿podría ser más funcional un peso libre que una máquina? Pues depende del objetivo. Al final, si el objetivo es simplemente aumentar la fuerza, pues también tendremos que ver el contexto de la persona. Si tenemos una persona que está preparada para poder levantar ese peso libre, porque a nivel de coordinación entre los diferentes músculos está correctamente como para poder hacerlo, pues genial. Ahora, si tenemos una persona que es principiante, pues igual lo suyo sería meterle primero en una máquina para que simplemente se acostumbre a hacer el ejercicio, es decir, a empujar y poco más, y luego poco a poco ir metiéndole más complejidad técnica pasándole a la parte del peso libre. Por lo tanto, como ves, al final esto no es tan sencillo. El segundo argumento, el de la musculatura estabilizadora, no tiene ningún tipo de sentido y es algo que no paro de escuchar en redes sociales. Y aquí me quiero poner serio. Básicamente porque sí, en un peso libre se activa más la musculatura estabilizadora. Por ejemplo, si comparamos un remo libre respecto a un remo en máquina, pues seguramente la musculatura del abdomen, para vertebral, etcétera, etcétera, se activará más. Ahora, mi pregunta es la siguiente. ¿Entonces haces un remo para la musculatura del abdomen o haces un remo para el dorsal? Si la respuesta es que haces un remo para la musculatura del abdomen, siento decirte que has escogido mal el ejercicio. Porque seguramente haya ejercicios más eficientes para el abdomen que el remo. Si, por tanto, tu respuesta ha sido la contraria, es decir, haces el remo por y para el dorsal, siento decirte que el peso libre en este caso no tendría tanto sentido porque al final estás involucrando otros grupos musculares, lo que va a aumentar la fatiga dentro de ese ejercicio. Tendría más sentido irte a un contexto mucho más estable, un contexto donde solo se lleve el estímulo dorsal o prácticamente solo sea ese músculo, ese grupo muscular que se lleve el estímulo. Y por tanto, en este caso, las máquinas tendrían todo el sentido, digamos, tendrían todo a su favor. Y sobre todo, que la musculatura estabilizadora global, como por ejemplo en este caso puede ser el abdomen, etcétera, etcétera, se active, no significa que la musculatura estabilizadora local, como por ejemplo podría ocurrir en la musculatura del hombro, no se active. Es decir, cuando hago un remo, independientemente de donde haga el remo, la musculatura que se encarga de estabilizar la articulación, las diferentes articulaciones, codo y hombro principalmente, cuando hago el remo, esas musculaturas van a estar activadas siempre, siempre, porque se necesita una estabilidad articular para poder aplicar fuerza. Por tanto, en este caso, ese argumento se cae por su propio peso. El tercer argumento, las máquinas, por sus dimensiones, por sus trayectorias, no se pueden ajustar a todos los cuerpos. Bueno, no se pueden ajustar siempre y cuando no sepas cómo hacerlo. Hay algunas máquinas que efectivamente tienen más facilidades, por ejemplo, poner el rodillo en una zona, en otra, bueno, efectivamente, ¿por qué? Pues porque igual son más modernas, la persona que las ha diseñado tiene más conocimientos de biomecánica, pero la gran mayoría de las máquinas, si tienes un adecuado conocimiento de biomecánica, vas a ser capaz o bien de adaptarlas, o bien de utilizarlas, sabiendo utilizarlas y sobre todo sabiendo cómo programarlas y cómo programar el resto del entrenamiento, teniendo en cuenta que vas a meter esa máquina. Por tanto, si en una conversación de gym, la otra persona con la que estás hablando utiliza este argumento para defender los pesos libres, simplemente lo que te está diciendo es que no tiene ni papa de biomecánica. El cuarto punto que se centraba en la coordinación y por tanto el aumento de las exigencias y por tanto de la activación muscular, etcétera, etcétera, y el estímulo tampoco tiene mucho sentido, sobre todo porque lo que sabemos, y lo dicen muchos estudios, es que cuando cogemos una misma carga en contextos muy, pero que muy similares, en ambos contextos el estímulo muscular va a ser muy, pero que muy parecido. Por tanto, si comparamos el estímulo de un jalón al pecho o el estímulo de unas dominadas, siempre y cuando el dorsal sea el factor limitante, es decir, falles porque sea el dorsal el músculo que no puede aplicar más fuerza y no puede seguir haciendo repeticiones, siempre y cuando esto ocurra, el estímulo va a ser prácticamente igual en el dorsal. Ahora vamos a ver qué respondería ahora el perfil que defiende las máquinas. Lo primero que diría es que el músculo no entiende de lo que está levantando, simplemente entiende de la tensión que se ejerce en el mismo cuando levanta cosas, y eso tiene todo el sentido del mundo. Lo segundo que diría es que una máquina bien diseñada nos ofrecerá la capacidad de poder cambiar los perfiles de resistencia, es decir, cómo varía la carga, las demandas a lo largo del rango de movimiento, y siempre y cuando esté bien diseñada y se adapte la capacidad de aplicar fuerza por parte del músculo objetivo, nos va a dar un adecuado estímulo. Y en ese segundo punto, efectivamente, volvemos a hacer check. El tercer punto a favor de las máquinas sería básicamente que al no contar con esas fuerzas externas, o digamos que va a involucrar tanto la musculatura estabilizadora del abdomen y va a tener un mayor control de estabilidad, la probabilidad de que el estímulo se vaya al grupo muscular determinado, en este caso, aumentará, y en este caso, otro check. El cuarto y penúltimo punto sería que al no tener tantos elementos dentro de una máquina, involucrados, articulaciones, segmentos, etc., el ratio estímulo-fatiga, que es básicamente cuántas unidades de estímulo nos llevamos a cambio de cuántas unidades de fatiga, será más eficiente para las máquinas respecto al peso libre, y en este caso, volvemos a hacer otro check. Y ahora sí que sí, en el último punto, en el quinto, el friki nos dirá que la seguridad en las máquinas a la hora de llegar al fallo muscular es mayor, y volvemos a hacer otro check. Bueno, entonces parece bastante claro, ¿no? ¿Hacia dónde se decanta la balanza? Creo que hacia las máquinas, ¿no? Pues no, todo depende del objetivo. Si somos perfiles más orientados hacia la parte del rendimiento, seguramente nos vamos a ver beneficiados de utilizar pesos libres que repliquen, mediante los movimientos más específicos, aquellos que vamos a tener dentro del campo o dentro del terreno de juego, dentro de la disciplina que queramos replicar. Ya sea, por ejemplo, en un jugador de voleibol que quiere potenciar su salto, pues en vez de utilizar una prensa de piernas, pues utilizar una media sentadilla con una carga ajustada para ser lo más potente posible, seguramente eso sea mucho mejor para él. Ahora bien, si nos vamos a contexto de la masa muscular, como comprenderás, aquí tenemos que jugar mucho y muy bien con el estímulo y la fatiga. Y lo que sabemos es que si tenemos máquinas bien diseñadas, vamos a poder beneficiarnos de un muy, pero que muy buen estímulo a cambio de pagar un peaje muy reducido, que en este caso sería la fatiga. ¿Por qué? Pues porque si tengo una máquina que hace que solo sienta y se me lleve el estímulo un grupo muscular determinado, mientras que los demás apenas ni sienten ni padecen, voy a poder trabajar mucho mejor ese grupo muscular con una carga de entrenamiento muchísimo más controlada y por tanto tener claro cuál es el tiempo de recuperación que necesito para estar perfecto de cara a la siguiente sesión. Y ojo, porque esto que te estoy diciendo, aunque sé que puede sonar algo, pues bueno, extremo, tampoco quiero que te lo tomes de esa forma. Es decir, no significa que si tenemos un contexto de hibertorfia no podamos meter pesos libres. De hecho, te recomiendo meter pesos libres. ¿Por qué? Pues porque al ser más complicados técnicamente, vas a poder mejorar mucho y muy bien la técnica. Al ser un poquito más complicado técnicamente, eso tiene que ver con que haya más articulaciones de por medio. Al haber más articulaciones de por medio, habrá más masa muscular y por lo tanto la capacidad de aplicar fuerza sea mayor y eso va a transferir mucho y muy bien a la finura a nivel técnica, a la capacidad de poder aplicar más fuerza en estos ejercicios más sencillos y eso, en general, va a crear un contexto muy bueno para poder traducirse en un aumento de la masa muscular. Y sobre todo, lo más importante de este vídeo es lo siguiente. La gran mayoría de personas cuando hablan de ejercicios, de seleccionar ejercicios, hablan de ejercicios predeterminados. Es decir, les ponemos un nombre y un apellido con una garra determinado, etcétera, etcétera y solo pensamos en cuál es el patrón de movimiento que tenemos que replicar. Nunca pensamos cómo ese patrón de movimiento deberíamos adaptarlo a nuestras características, a nuestras palancas, a nuestra capacidad de aplicar fuerza, a nuestro nivel, a nuestra altura, a nuestra estabilidad articular, a nuestro grado de movilidad articular, etcétera, etcétera. Y es que si te das cuenta, cuando comparamos, por ejemplo, un remo con barra, el movimiento es muy parecido a, por ejemplo, el de un remo Gironda. Aunque en uno utilicemos una polea y en otro utilicemos una barra, pero realmente sigue siendo una tracción horizontal, con más, con menos peso, con más, con menos estabilidad. Pero lo que realmente cambia la película son dos cosas. Lo primero es saber analizar la fuerza que tenemos que levantar y lo más importante es nuestra posición respecto a esa fuerza. Pero nuestra posición de absolutamente todo lo que esté involucrado con ello, el codo, el hombro, la zona torácica, la lumbar, etcétera, etcétera. Porque dependiendo de cómo sean estas dos variables, vamos a tener ejercicios completamente diferentes. Y lo que tienes que entender desde ya es que no existen los ejercicios, sino que existen las fuerzas. Porque si tú y yo nos metemos en un press de banca, tú tendrás tus características, yo tendré las mías, serán dos ejercicios completamente diferentes. Aunque la gran mayoría de personas, si nos ven haciendo el ejercicio, van a decir que los dos hacemos el press de banca. Es por eso mismo por lo que la discusión de qué es mejor si peso libre o máquinas va a ser infinita. Porque nunca podremos dar respuesta a no ser que le pongamos un contexto específico de una persona específica en un momento específico. Si te ha gustado el vídeo, déjate un like, cualquier duda en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo.